Coyudi me hace una preguntita así, suavecita, ¿no? ¿Cuántos lentes tiene? Como 15, pues, si todo el día salgo en televisión y todo el día, usted ve que, usted no ve, pues, ¿no? Pero me paro limpiando los lentes, entonces le quitas el antirreflex y tal. A ver, yo tengo 50 años, pues, o sea... Y aparte eres bien chejo, ¿no? No, bien... Si a mí me quitan los lentes, me tienes que dar un pastor alemán. Porque tengo como 7.5, o sea, tengo más puntos que binacionales, ¿no es cierto? Pero así comencé yo. Yo en el colegio era un poquito jodido, por decirlo menos. Entonces yo a todo el mundo le ponía chapa, a todo el mundo vacilaba, yo era el bacán, ¿no es cierto? Yo jodía por aquí, jodía por allá, yo era el pícaro, me mechaba, sigo jodiendo, dice Yudi. Entonces, muy bacán, hasta que Diosito sabe lo que hace. Tercero para cuarto de mes, no estaba mirando bien, no estaba mirando bien, era el barajo para no estudiar. Y yo todo el día estaba así. Y ella me dijo, no, ya estás, ya, ya, no, no. Y me llevan de tercero para cuarto de media, ya estando en cuarto de media, me ponen lentes. Y en esa época los lentes no era como ahora, pues que te das a las ópticas y hay 755.494 modelos de lentes. Un solo modelo de lentes, los que tiene Kike Bravo, esos no han cambiado, los compré en el 80. Entonces, yo ya podía leer. Entonces, evidentemente tenía que estudiar, y ella me dijo, ahora me saca mejores notas, ya no hay barajo. Pero el momento, el espacio-tiempo histórico, en el que yo agarro, y hago la de Acanga, está en la clase ahí, yo tenía mi pelo, mi African look, tipo José José Velázquez, así, ¿no? Y en el momento que yo hablo de Acanga, que abro mi lentecito, la de Acanga. Pasito, como Luis Ponce y Cochizo.